que tal amigos papuchos y papuchas les saluda su amigo hugo del que busca encuentra en esta ocasión no les estoy hablando para chingar menos ni mucho menos simplemente para agradecerles a todas y aquellas personas que dieron su voto que salieron a ejercer su derecho y que salieron a hacer lo que les corresponde como ciudadanos mexicanos sea cual sea el resultado pues gracias de parte de otros ciudadanos más por haber hecho esta elección posible gracias a todos amigos y ya déjense de mamar los que no han votado no sean antipáticos cabrones dejen de estar chingando con sus cosas de que en ese país no pasa nada en ese país no importamos en ese país no 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 ubíquense en ese país claro que importamos y en ese país claro que tomamos decisiones y como tal pues nos toca también representarnos a nosotros mismos ante la sociedad porque tú también cuentas y vales mucho aunque tú no lo creas y aunque tu pinche infancia haya sido traumada cabrón no no tiene nada que ver sal y ejerce tu derecho vota por quien quieras pero hazlo cabrón que se vea que eres mexicano no nos abandones wey o sea por favor agarra la onda imagínate todas las boletas que se van a quedar en blanco tú no sabes el destino que les vayan a dar tú no sabes lo que vaya a pasar después entonces yo te invito a que reflexiones y veas lo que ha pasado en nuestro país la trayectoria como grandes que tenemos méxico puede ser muchísimo más pero con tu ayuda no sin ti todos somos méxico gracias